Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de tarde de este Congreso Internacional en el que, como habéis visto, hemos tenido el honor y el placer de reunir a un elenco de profesionales en el mundo jurídico y económico que nos están disertando sobre materias de interés de un sector tan concreto y específico como es el de la ejecución. Y de la ejecución, seguramente, una de las materias más sensibles es la que afecta a un tema especialmente problemático, que es el tema que afecta a la vivienda, a la vivienda habitual, al lugar donde vivimos. Y dado que es un tema sensible, que es un tema especialmente delicado, el legislador se ha visto obligado a incidir en él de una manera directa. Vamos a tratar las problemáticas que genera la ejecución en el ámbito de la ejecución hipotecaria y también vamos a tratar desde la óptica que ofrecen los diversos problemas entre ellos, por ejemplo, que se generan respecto del consumidor, respecto del concurso y respecto de los elementos procedimentales de la ejecución hipotecaria. Yo seguramente me quedaría con una frase muy interesante que ha surgido en la sesión de esta mañana cuando el profesor Vaquero, experto económico, nos ha dicho que resulta que los contratos de hipoteca quizás no son contratos de adhesión, que sí que lo son, pero que son además contratos de sumisión. Yo me permitiría añadir de sumisión expresa. Y ese es un tema suficientemente importante como para tenerlo en cuenta, porque en la mañana hemos usado o hemos tomado mano de los economistas para que nos diesen una visión. Seguramente, seguramente, en la sesión de tarde hubiera sido también interesante usar o tomar de los sociólogos, porque el lastre que genera la problemática de la ejecución hipotecaria, en gran medida, viene determinada por el fracaso del mercado de alquiler. Y ese es un tema que seguramente merecería de un análisis particularizado. Ello no obstá para que, evidentemente, los ponentes que ahora nos acompañan sean primeras espadas en sus materias y, a buen seguro, puedan aportar esos temas de interés para dinamizar el contenido de lo que es la ejecución hipotecaria. Yo, en primer lugar, me permitiré, al hilo de lo que comenta el profesor Arturo Álvarez Alarcón, introducir la mesa de esta tarde con una frase suficientemente esquemática, pero de contenido directo. Dice el profesor Álvarez Alarcón, el convenio en que se funda el procedimiento de ejecución hipotecaria es predispuesto por el acreedor y constituye una cláusula abusiva en sí mismo, por lo que es nulo y, por ello, el procedimiento de ejecución hipotecaria es nulo. Creo que es suficientemente denso e importante como para que, a partir de aquí, podamos iniciar el turno de intervenciones sin perjuicio de que, evidentemente, todos vosotros después podáis añadir, puntualizar o criticar lo que mejor consideréis. ¿Profesor? Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. No sé dónde estaba yo sentado cuando me hicieron esa foto. Bien, buenas tardes. Saludo, yo les diría el saludo breve. Gracias, pero como comprenderán ustedes, vengo desde tan lejos, vengo desde Cádiz y estoy tan feliz y tan contento de estar en esta ciudad tan agradable, con gente tan estupenda y con estos amigos tan entrañables que yo no puedo por menos que extenderme un poquito más para dar las gracias al profesor Ramos Méndez, en primer lugar, y a todo su equipo por haberme invitado y a todo su equipo por haberme invitado y por permitirme estar aquí también con tantas atenciones, no solo en este acto, sino también en los ratos que pasamos fuera de esta sala. Y luego, también le doy las gracias por haberme dado la oportunidad de acercarme a este tema del juicio hipotecario, como se denominaba en tiempos, desde una perspectiva distinta, y que, lógicamente, me ha llevado a obtener unas conclusiones diferentes de lo que hasta ahora, al menos yo me venía planteando. Brevemente, ustedes ya tendrán una idea de lo que es el juicio hipotecario, el procedimiento de ejecución hipotecaria, que viene a ser un primero disparo y luego pregunto, ¿no? Es decir, el banco primero toma la casa hipotecada, la vende y luego, si el propietario quiere algo, que me llene nuevamente a los tribunales y allí lo discutiremos. Viene a ser una especie de primero disparo y luego pregunto. A mí esto, desde que yo lo estudié en la carrera, me sonaba fatal. Pero, bueno, está ahí, está ahí. Yo siempre lo he admitido, como hacemos todos, incluso cuando firmamos las hipotecas. Y, aunque no me encajaba, no me pregunté más cosas al respecto, ¿no? Les diré que la primera vez que empecé a decir aquí algo que no encaja, algo que chirría, fue precisamente con motivo de una tesis doctoral, en la que yo formé parte del tribunal, en el año 99, en Salamanca, y donde yo al doctorando le pedí que analizara el juicio hipotecario desde la perspectiva del consumidor y que lo planteara como un pacto de sumisión, como se ha dicho antes, o simplemente de adhesión. Bueno, como es natural, no me hizo caso, porque el experto en ese momento era él, que para eso llevaba cuatro o cinco años haciendo la tesis en el tema, y la publicó brillantemente y muy bien considerada. Pero este aspecto que yo le sugerí no me hizo caso y ahora lo he vuelto a retomar. Verán, otra frase que se ha dicho antes también. El proceso está en crisis, el proceso de ejecución está en crisis. No, el proceso no está en crisis, el proceso de ejecución está en la crisis. Y a ver cómo responde. Los que estamos en crisis somos nosotros. Es como el enfermo que va con un ojo en la mano a la seguridad social y no le hacen caso y dice que la seguridad social está en crisis. No, el que está en crisis eres tú, que lo estás pasando fatal. Y ahora te van a poner un ojo de cristal de color naranja con el que no vas a ver, pero es muy elegante. No te lo han resuelto. No te lo han resuelto. Es decir, lo que no podemos pretender es que los ciudadanos resuelvan en la justicia los problemas que no pueden resolver ellos por sí solos. No todo se puede trasladar a la justicia para que se lo resuelva el juez. Bueno, no me voy a extender más, pero esta es la idea básica. Idea básica que la tienen muy clara los acreedores. Es decir, el que presta el banco, pensemos en el banco fundamentalmente, el banco cuando presta un dinero busca garantías. Y la mejor garantía es la hipoteca. Pero además una garantía que cuando la tiene que ejecutar no la lleva al proceso declarativo y luego a la ejecución, sino que ya tiene además una ejecución privilegiada porque pasa a la ejecución directamente. Pero ni corto ni perezoso, el banco en un determinado momento considera que no le es suficiente eso. Que no le basta. Les voy a leer el preámbulo de la ley hipotecaria de ultramar, que dice que la experiencia y las condiciones singulares de la propiedad territorial, fíjense en ese detalle, la experiencia y las condiciones singulares de la propiedad territorial en algunas provincias de ultramar también aconsejan con aprecio y aún demandan importantes rectificaciones que, por decontado, dejan a salvo los principios cardinales del sistema. Y sigue adelante. Donde la voz de la experiencia se ha dejado ir con mayor fuerza contra la ley demandando remedio pronto es en lo referente al procedimiento para hacer efectivos los créditos hipotecarios. Es decir, procedimiento que tenemos todos los mortales cuando queremos cobrar algo, ahí no le gusta a los acreedores, a los bancos. Su complicación abrumadora, la inseguridad del éxito, su coste incalculable retraen al capital o sugieren condiciones usurarias, la venta retro, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo al final que hay que cortar de raíz estos males, proporcionar a la tierra el capital que necesita y dar al prestamista seguridades de pronto y fácil cobro. Bueno, es mucho más largo, pero aquí tienen un resumen del origen del llamado juicio hipotecario, entonces. Es decir, se considera por el legislador que en las provincias de Ultramar los préstamos no fluyen lo suficientemente como para que la gente no acceda a la propiedad, sino que los propietarios puedan acceder a maquinaria, a fábricas, etcétera, que permitan a la compra de simientes, a la compra de abonos, de instalaciones, etcétera, que le permitan a ellos generar una mayor riqueza. Entonces, punto primero. Ahí aparece, ahí en ese momento, su historia es mucho más larga, pero ahí en ese momento aparece el juicio hipotecario, el llamado entonces juicio hipotecario. ¿Y por qué aparece ahí? Pues aparece por una decisión de política, si quieren, económica. Es decir, el proceso está siendo utilizado con un criterio de política económica. A mi juicio eso no es correcto. Y luego pasan las cosas que pasan, como luego veremos. Entonces, no puede usarse como un criterio de política económica. O sea, el proceso sirve para atender a los derechos, a todos los derechos, de unos y de otros, para que se puedan satisfacer, pero no como medida de política económica o de política social. Quizás en algún momento puntual, como en esta crisis en la que estamos viviendo, pudiera ser, pero no me parece como sistema. Pero fíjense, aparece en ultramar y para los propietarios. Gusta la medida. Entonces, se extiende y a principios del siglo XX se generaliza en la ley hipotecaria, que era de 1910. Y se generaliza para toda la península allá. Ya no había, además, colonias en ultramar. Y se generaliza para toda España. Para todos. Pero para todos, ¿quiénes son todos? Pues los que eran todos en aquellos momentos que podían pedir un crédito hipotecario. Los que tenían propiedades, nada más. Los demás no teníamos nada. Vamos, yo no vivía entonces todavía, pero no soy tan antiguo. Pero el que tenía propiedades. Entonces, esta perspectiva, yo creo que es la primera perspectiva que tenemos que tomar para interpretar las normas del juicio hipotecario. El juicio hipotecario surge entre empresarios. Surge como un complemento en la relación que establecen el prestatario y el prestamista. Y ellos acuerdan, acuerdan someterse a este juicio especial, juicio hipotecario. Segundo elemento. Llegan la segunda mitad del siglo XX, principalmente los años 60, y comienzan, todos los ciudadanos comienzan a querer tener su casa, a querer tener su vivienda sin tener una propiedad previa. Y es la ilusión de todo ciudadano poder tener su propia casa, dejar de pagar arrendamientos y poder tener su propia casa. Y, si es posible, alguna más. Ya no es el que contrata, ya no es un empresario con el banco. Ahora es un consumidor que quiere acceder a la propiedad por primera vez. O, por segunda, pero que no es empresario. Entonces, se acerca aquí como consumidor. Por tanto, esto sí que nos obliga a… Y aquí aparecen las contrataciones en masa. Aparece algo que se ha dicho esta mañana, que se ha citado aquí, sobre que es un contrato de sumisión o, si quieren, de adhesión. Pero, desde luego, es un contrato impuesto al que acude a suscribirlo. Tanto es así que, fíjense, algunos de los errores que se producen y que se han llevado a los tribunales son debidos a que no ha sido debidamente cumplimentado el formulario del préstamo que le han puesto a la firma. Se les ha olvidado rellenar una casilla y ha incurrido en un defecto. Bien, segunda perspectiva que yo quiero darles en esta exposición breve. Hay un elemento que ha sido considerado por la jurisprudencia y ha sido considerado por nosotros siempre, por los profesionalistas, por los estudiosos del juicio hipotecario, que es el artículo 682 de la ley de enjuiciamiento civil ahora, puesto que ahora está en la ley de enjuiciamiento civil regulado esto, antes estaba en la ley hipotecaria, que establece como requisito, requisito esencial para que este juicio hipotecario se pueda producir, este procedimiento de ejecución hipotecaria se pueda producir, es requisito esencial la concurrencia de dos elementos. Primero, le leo textualmente la parte que interesa, que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados, los dos, tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta. Es decir, los dos cuando van a firmar se tienen que poner de acuerdo en el tipo al cual van a sacar a subasta el bien hipotecado. Se tienen que poner de acuerdo. Bien, entonces, y se tiene que reflejar en la escritura. Segundo, que en la misma escritura conste un domicilio que fijará el deudor. Entonces, el deudor tiene que decir, y mi domicilio para la práctica de requerimientos y notificaciones es tal sitio. Lo tiene que decir él. Bueno, y si uno de estos dos requisitos no está, pues no hay juicio hipotecario. Bien, primera cuestión que hay que tener en cuenta. La ley lo que dice es que el acreedor, el banco, podrá ejercitar este juicio hipotecario, este procedimiento de ejecución hipotecaria. Podrá, si quiere, si no, podrá acudir a las otras vías. No es, por tanto, un procedimiento especial obligatorio, sino que es facultativo para él. Es un privilegio que él tiene. Si quiere, lo usa y si no, no. Segundo, requiere que las dos partes se hayan puesto de acuerdo en el precio, perdón, en el precio en que se tasa la finca a efecto de subasta. Y si no se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? Pues no hay, no hay juicio hipotecario. Ah, pues entonces, pues no hay. ¿Esto qué significa? Significa que las normas del juicio hipotecario no son normas obligatorias, no son normas de derecho necesario, sino que son unas normas permisivas que permiten a las partes acudir o no acudir a él. Las pueden suscribir voluntariamente. Pero, además, observen ustedes, no se trata como las normas de derecho dispositivo que rigen, salvo que las partes las excluyan. No, no. Son las partes las que tienen que decir, las traigo a mí y las hago valer. Sería algo así como, con alguna diferencia, pero sería algo así como el arbitraje. El arbitraje existe, pero no es obligatorio. Y si las partes deciden acudir al arbitraje, firman el convenio arbitral y será aplicable. No, este no es el caso. Perdón, este es el mismo caso. No se trata de que las partes tengan que excluirlo. No, no. Tienen que traerlo. Se requiere una voluntad expresa de las partes. Expresa. La ley no dice expresa. La ley lo deja caer exigiendo estos requisitos. Requisitos que, en definitiva, en lo que consisten es en exigir que manifiesten que están de acuerdo. Ese es el primero. Segundo, que en la misma escritura conste un domicilio. Este ya, además, no se requiere ni siquiera al acuerdo, sino que el propio deudor manifieste cuál es su domicilio a estos efectos. Y si no lo manifiesta, no hay juicio hipotecario. Si no lo manifiesta, el acreedor no tiene la facultad de acudir al juicio hipotecario. Por consiguiente, es una facultad que tiene el propio deudor. ¿Qué valoración tiene, desde mi punto de vista, esto? Pues que se trata de un fundamento convencional. Naturalmente, esto requiere un mayor desarrollo que el que aquí se puede hacer. Pero esto lo que significa es que, en su origen, el procedimiento de ejecución hipotecario tiene un fundamento convencional y que no puede ser valorado de la misma manera cuando los que intervienen son empresarios o cuando interviene un consumidor. Quiero indicarles una cosita más en relación con el domicilio, con el requisito del domicilio. Se han planteado dos cuestiones, básicamente. Se reducen a dos problemas en la práctica y que se han llevado a los tribunales. ¿Qué ocurre si el deudor, que ha dicho mi domicilio es la calle tal, piso tal, de la población tal, y ahora cambia de domicilio? Pues el banco le va a notificar donde ha dicho. Él dice, oiga, ¿y mi derecho de defensa? ¿Dónde está? Respuesta de los tribunales, incluso del constitucional. No, tu derecho de defensa consiste en que se te informe donde tú digas, donde tú estés. Y tú has señalado este. Es una carga tuya, resumiendo, es una carga tuya que si cambias de domicilio, avises. Porque lo puede hacer, lo permite la ley. Cambia en la escritura, cambia cuál es el domicilio y di cuál es el nuevo domicilio. Es un problema tuyo, no es un problema del acreedor. Eres tú el que tiene que señalarlo. Bien, ¿y qué ocurre cuando se le ha olvidado poner el domicilio? Pues cuando se le ha olvidado poner el domicilio, el banco dice, oiga, se me ha olvidado poner el domicilio en la escritura, pero yo he notificado personalmente la deuda y yo le he requerido, le pago, he hecho todas las cosas. El derecho de defensa está salvaguardado, no hay ningún problema. Entonces, el Tribunal Supremo hace una interpretación que dice que, en este caso, la indefensión se considera ínsita en la violación de las reglas que dan lugar a la nulidad, dada precisamente la naturaleza del proceso de ejecución y sigue ahí con un discurso que no hay quien lo entienda. ¿Cómo que está ínsita? El derecho de defensa es que yo esté informado y me pueda defender. Pues estoy informado y me puedo defender. Pues ya está, eso es el derecho de defensa. No, pero ahora el Tribunal Supremo dice, no, no, pero el banco tenía que haberlo reflejado, tenía que haberse reflejado esto en la escritura. Si no, hay una vulneración ínsita del derecho de defensa. Esto que arte de Ibiris lo que es. Yo creo que aquí, este es el problema, que nosotros nos hemos acercado, y los tribunales igual, pensando en el derecho de defensa, pero aquí, en este punto, lo que está en juego en realidad es lo que les estaba explicando. Es la voluntad, es que aquí no hay voluntad, en realidad, de someterse a ese juicio hipotecario. Por tanto, la conclusión, por abreviar, ya por concluir, lo que estimo yo que ocurre en este tipo de procedimientos es que hay que diferenciar. Cuando se suscribe la hipoteca con un consumidor, cuando se suscribe con un empresario. Y cuando se trata de un consumidor, en todo caso, estamos ante una cláusula que es abusiva. Y es abusiva, uno, porque su incorporación al contrato no supera los controles establecidos, en una cláusula oscura. Dos, porque no está expresamente señalado así. Y dos, porque el contenido, en definitiva, el contenido de esta cláusula supone un perjuicio gravísimo para el derecho a la tutela judicial efectiva del ciudadano. Y que, si resulta que se considera una cláusula abusiva el sometimiento a una competencia territorial no adecuada, ¿cómo no va a ser una cláusula abusiva aquella que obliga al consumidor a someterse a un procedimiento que no tiene todas las garantías? Se ha puesto de manifiesto también, y que no voy a entrar en ello, porque no voy a consumir más tiempo. Muy bien. Muchas gracias, profesor Alvariz Alarcón, por la concreción de las matizaciones efectuadas. Esta mañana hemos salido de las sesiones pensando que la ejecución no funciona, ni por contenido, ni por plazos, ni por finalidad. En cambio, hemos de matizar. La ejecución hipotecaria sí funciona. ¿Por qué? Quizás el profesor Manuel Cachón, experto ejecutor donde los haya, puede darnos algunas luces al respecto. Por favor. Gracias, llama. Bueno, a ver. Yo pensaba hablar de un tema tan fascinante como es el alzamiento de los embargos trabados contra el concursado. Eso es de lo que pensaba hablar. Y, bueno, he cumplido mis deberes porque he enviado por escrito la ponencia sobre ese tema. Por tanto, esto está cumplido. Pero, llego aquí, encuentro dos circunstancias que me hacen cambiar, de repente, la idea originaria. Una, la hora. Hablar del alzamiento de los embargos trabados contra el concursado en esta hora de la digestión de la siesta es terrible. Y luego, otra cuestión, y es que me encuentro con que la mayor parte de los asistentes, del público, son estudiantes. Entonces, claro, las reflexiones que se están haciendo aquí y las propuestas que se están haciendo son propuestas interesantísimas, de gran densidad conceptual. Pero, al mismo tiempo, son propuestas y reflexiones hiperespecializadas que, en fin, para los procesalistas y, en fin, los expertos, más o menos expertos en esta materia, pues nos dicen muchas cosas. Yo llegué a media mañana y estoy escuchando con mucha atención y estoy aprendiendo mucho, pero a lo mejor ha llegado el momento un poco de, por la hora esta de Meridiano o de Ecuador, de rebobinar, de hacer una especie de rebobinaje, de reconfiguración de dónde estamos. Y, con permiso, digamos, de los procesalistas y de los expertos en la materia, pues dirigiéndome, sobre todo, a los estudiantes, sobre todo, a los alumnos, pues hacer una, como digo, una cierta reconfiguración que les ayude a trazar un esquema general donde puedan ir situando todo lo que se ha dicho hasta ahora y lo que se dirá, digamos, esta tarde y lo que se dirá mañana, que son cuestiones muy especializadas. La ejecución es un hueso muy duro de roer, muy duro de roer, no es materia fácil, y que puedan situarse un poco, hacer una especie de cuadro de conjunto improvisado, pero, y con imprecisiones, por ser de conjunto, pero lo suficientemente, digamos, amplio como para que quepan, ¿no?, para que se creen las casillas. Bueno, entonces, esto se podría llamar, por lo que diré al final de todo, al final, un poco también el juego, ya lo veremos en la ejecución, hay un poco el juego del gato y el ratón. Ya veremos por qué. Ahora lo dejo ahí, ya veremos por qué. Interesa tener en cuenta aquí a los grandes protagonistas de la ejecución. Los grandes protagonistas de la ejecución son dos. Son dos. Aquí se han puesto, se han cargado las tintas, sobre todo, sobre el legislador, está muy bien, sobre los órganos judiciales, sobre otros, sí. Pero los protagonistas son ejecutante y el ejecutado, el acreedor y el deudor, los acreedores y los deudores. Esos son los protas, los protagonistas. Bueno, entonces, veamos un poquitín, digamos, los diferentes tipos de acreedores y de deudores. En cuanto a los acreedores, hay que tener en cuenta una diferencia clave. Entre los acreedores, como pasa en la vida y como pasa en otras muchas facetas de la vida, pues los hay de primera división y los hay acreedores de segunda división. Los acreedores que llamo de primera división son los acreedores hipotecarios. Estos a los que se ha hecho referencia ya esta mañana y acaba de hacer referencia el profesor Arturo Álvarez Alarcón. Efectivamente, los acreedores hipotecarios, los que tienen su crédito garantizado con una hipoteca. Los que tienen su crédito garantizado con una hipoteca. ¿Por qué son de primera división? Hombre, pues porque tienen lo que los clásicos llamaban el ius prioritatis y el ius persecuendi. Es decir, si no les paga, si su deudor no cumple, no les paga el crédito, pueden pedir la realización, la venta del bien hipotecado y tendrán preferencia para cobrar con lo que se obtenga, para cobrar su crédito, sobre todo los demás acreedores en principio, con algunas matizaciones. Y, además, ese derecho lo conservan, aunque el bien cambie de manos, aunque el bien se venda, incluso se venda voluntariamente, extraprocesalmente o se venda a instancia de otros acreedores, la hipoteca se mantiene y, por tanto, el derecho a cobrar con eso se conserva, se mantiene. Por tanto, esos son acreedores privilegiados, son acreedores de primera división. Son acreedores de primera división. Bueno, además, en su día, estos acreedores consiguieron que el legislador y el gobierno de la época, estamos hablando de hace más de un siglo, allá por 1909, consiguieron que les hicieran un procedimiento de ejecución especial, el procedimiento de ejecución hipotecario del que se nos ha hablado y del que se nos va a seguir hablando, especial, privilegiado también. Con unas ventajas enormes sobre el procedimiento ejecutivo ordinario, sobre el común, sobre el que tienen los otros acreedores, o sea, los de segunda división, los de serie B. Bien, lo consiguieron porque en aquel momento histórico le dijeron, mire usted, estos… en fin, había aquí industriales, había, hoy diríamos, emprendedores, había emprendedores, había innovadores que querían montar empresas o ampliar sus empresas, sobre todo industriales, y no tenían capital, no tenían liquidez. ¿Y cómo podían hacerlo? Pues buscando créditos, lógicamente, buscando crédito. Pero los bancos de la época, los nacionales y los internacionales, no les daban este crédito porque las ventajas de ejecución que tenían no les parecían suficientes. Entonces, consiguieron forzar esta reforma y montar este procedimiento de ejecutivo especial hipotecario, en el cual todas son ventajas para los acreedores. Entonces, las ventajas que he dicho antes, añadidas con otras, entre las cuales un punto clave, que lo ha dicho también el profesor Arturo Álvarez. Primero dispara y después pregunta, efectivamente. En la ejecución hipotecaria, primero se dispara, es decir, se ejecuta el bien, el acreedor cobra, y luego usted, si quiere, reclame. Si usted considera que el derecho no existía o que el crédito no existía, tal, ya reclamará en un ordinario, en un juicio declarativo ordinario, que tan ordinario es que no se va a acabar nunca y que, además, muy tarde, ya verá usted lo que se va a encontrar. ¿Por qué? Porque en esa ejecución las posibilidades de oposición del deudor en esa ejecución, la posibilidad de oponerse en esa ejecución, son limitadas. Ahí estaba la otra pata del… son limitadísimas. Ahí está el privilegio, el gran privilegio del, aparte de los anteriores, del acreedor hipotecario. Esto se les empieza a complicar ahora a los acreedores hipotecarios, porque ahora, recientemente, desde a partir de los juzgados españoles, como ustedes saben, llega a Europa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dice, no, cuando el deudor es un consumidor hipotecado, pues, mire, el sistema español tiene insuficientes posibilidades defensivas. Tiene insuficientes posibilidades defensivas. Sobre esto van a hablar mis compañeros y, por tanto, lo dejo aquí apuntado. Se han incrementado un poquitín las posibilidades que tiene el deudor hipotecario de oponerse en la ejecución, alegando, sobre todo, la existencia de una cláusula abusiva. Se empieza a complicar un poco, pero solo algo. Ahora, tengan en cuenta una cosa. Aquí ha habido una, vamos a decir, no diría un proceso de perversión, sino de transformación del procedimiento histórico. Inicialmente, ese procedimiento de ejecución hipotecaria se crea, repito, para que los emprendedores de la época consigan crédito. Crédito privilegiado, por eso lo tenían, claro. Por eso la Banca Nacional e Internacional se lo daban. Cambian las tornas y, a partir de, evoluciona la sociedad española y a partir, pues no sé, de los años 60 más o menos, por poner 60, 70, pues la inmensa mayoría de ese crédito hipotecario se vuelca, no en actividad innovadora, en crear empresas de alta tecnología que nos pongan ahí en la vanguardia del mundo económico. No, no, no. Se vuelca en la construcción de vivienda. En la construcción de vivienda. De vivienda habitual, pero también de vivienda de segundas, terceras residencias, etcétera, etcétera. Eso hace, ese procedimiento, ese solito procedimiento ejecutivo especial ha hecho, ese es el factor clave que ha hecho, que la estructura de la propiedad de la vivienda en España no tenga nada que ver, sea radicalmente distinta de la media europea, que el porcentaje de ciudadanos que son propietarios de su vivienda, que viven de vivienda de propiedad y no de alquiler, sea muy superior al de la media europea. Ese procedimiento. Y las ventajas que daba a los acreedores hipotecarios. Con ese procedimiento se ha reconducido el crédito hacia un determinado lugar, hacia un determinado destino. Lo que hay que plantearse es si nos conviene, conviene al país que eso siga siendo así o no. Ahí he hecho la pregunta. Porque luego tenemos los otros acreedores, los acreedores de segunda división, los acreedores ordinarios, los acreedores comunes, tan comunes, tan comunes y tan ordinarios son que casi parecen otra cosa. Bueno, ordinarios. Estos, como no tienen hipoteca, tienen que buscarse la vida de otra forma. ¿Y cómo se la buscan? Y ahí tiene que ver con todo lo que hemos visto esta mañana. Tienen que conseguir, como no tienen bienes hipotecados, embargar. Cuando no les pagan su crédito, tienen que ir a una ejecución y ahí conseguir que embargar bienes, bienes de su deudor. Encontrar bienes para embargar. Pero primero los tienen que encontrar. Si no encuentran bienes, ¿qué embargar? No hay embargo. Y si no hay embargo, no hay pago. Y si no hay pago, no hay satisfacción del crédito. Por tanto, ahí tienen un problema ya muy serio. Una vez embargados esos bienes, si los encuentran, si lo que se embarga es dinero, van a cobrar, en principio, directamente sin más. Si no es dinero, va a haber una subasta, como ya se nos ha dicho por la mañana, se van a vender los bienes y con lo que se obtenga, en su caso, si se obtiene algo, pues se va a cobrar. Pero lo primero de todo es encontrar bienes para embargar, cosa que no va a ser fácil. Porque, hasta aquí me he referido a los acreedores, ahora vamos a los otros protagonistas, a los deudores. Una tipología elemental. Tenemos una primer clase de deudores. Los cumplidores y, además, que pueden cumplir. Para esto la ejecución es innecesaria. Todo lo que hemos dicho y lo que se dirá aquí, en estas jornadas, no tiene nada que ver con estos deudores. Sobra. Son deudores que pueden cumplir y cumplen, de hecho. Por tanto, para ellos la ejecución, repito, es no solo innecesaria, sino improcedente. En fin, no necesitamos la ejecución. Junto a esos deudores tenemos los otros, una segunda clase, que son deudores que, hombre, ellos querrían cumplir, estarían dispuestos a cumplir. Son de buena pasta, son de buena fe, pero no pueden cumplir. Son insolventes, son realmente insolventes, no pueden cumplir. Para esto la ejecución tampoco es inútil, es significado. Respecto de estos, podemos también olvidarnos todo lo que hemos dicho y, digamos, no sirve para nada, porque, como no pueden cumplir, son insolventes, línea de principio, esto hay que matizarlo, hay que... En fin, es la tercera clase, la tercera categoría de deudores la que nos importaría. La única respecto de la que la ejecución tiene relevancia o tiene trascendencia. Son aquellos que son, en fin, pueden cumplir, tienen solvencia realmente, tienen solvencia para cumplir, pero no quieren cumplir, son morosos, son incumplidores. Son morosos, son incumplidores. Estos son realmente los problemáticos, sobre todo respecto de la segunda clase, los acreedores de división B, de segunda división. Estos son realmente los... Respecto de estos deudores, los que pueden, pero no quieren cumplir, es respecto de los cuales se intenta mejorar los mecanismos ejecutivos, mejorar la ejecución. Respecto de estos, estos son los aplicables, casi todas las cosas que hemos dicho y diremos en estas jornadas. Bueno, y la verdad es que cuando uno se encuentra con un deudor moroso, incumplidor, que puede cumplir realmente, pero que no quiere, es difícil. Es difícil encontrar soluciones. Es difícil encontrar soluciones. Algo se puede hacer, pero va a ser, ya digo, será difícil. Bueno, el deudor que no quiere cumplir, pues naturalmente tiene muchísimos mecanismos para hacerlo entonces, los puntos, digamos, las salidas, los interfugios que tiene más importantes o más llamativos, son los que debemos fijar también la atención, porque allí es donde habrá que intentar poner las soluciones, poner los arreglos si es que los hay, en buscar medidas que traten de evitar eso. Y el primer subterfugio, la primera huida, lógicamente, ha sido dicha aquí esta mañana, por activa y por pasiva, es el tema de la ocultación de bienes. El deudor que no quiere cumplir, puede, pero no quiere, oculta sus bienes. Intenta ocultar sus bienes. Y la ocultación de bienes, por tanto, las medidas que habrá que buscar es tratar de que afloren los bienes ocultos. Y las modalidades de ocultación de bienes, pero hay dos fundamentales. Poner los bienes en lugares donde sus acreedores simplemente no los encuentren, no los localicen, simplemente, digamos, ocultación física, vamos a decirlo así. Y, segunda modalidad, la ocultación jurídica. Hacer fraude de acreedores. Eso que ustedes estudian en Derecho Civil, fraude de acreedores. Es decir, poner los bienes, vender los bienes o transmitir los bienes a otro para que no los puedan agredir los acreedores, para que no los puedan embargar, porque ya no son de ellos, sino de un tercero que no tiene nada que ver en esto. Eso es la ocultación jurídica, si prefieren. La transmisión, sobre todo, venta en fraude de terceros. Pero aquí algo se puede hacer, pero siempre de forma limitada, porque aquí entra un tercer personaje, que es el tercero. Y ese tercero puede ser un tercero de mala fe, un tercero conchabado con el deudor, ¿cierto? Pero puede ser un tercero de buena fe, pero puede ser un tercero de muy buena fe. Y entonces, bueno, a él le transmiten un bien, le transmiten un bien, va a una inmobiliaria, no sé qué, vende no sé qué, pues si este piso me interesa, esta casa me interesa, la compro tal, yo no sé lo que está haciendo el vendedor a mí, que me cuenta el vendedor. A lo mejor es un tercero de buena fe, a lo mejor es un tercero de buena fe y tal. Y, por tanto, hay que respetar también sus derechos. Es verdad que el deudor que le está vendiendo eso para perjudicar al acreedor, pero ese tercero es de buena fe. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cómo cargamos las tintas o dónde ponemos el acento. Hoy se nos ha hablado por la mañana, el profesor Joan Picó hablaba del remedio del derecho uruguayo, del sistema uruguayo, del embargo genérico, el embargo general. En realidad es un término ambiguo. Aquí, la legislación, el ordenamiento uruguayo habla de embargo genérico de forma ambigua, porque utiliza ese término en dos sentidos totalmente distintos. Uno, para referirse al embargo en sentido estricto, o sea, embargo de bienes concretos, y otro para referirse a este embargo genérico, que en realidad no es un embargo propiamente dicho, sino que es una especie de prohibición genérica de disponer. Prohibición genérica de disponer. Se le dice al deudor, oiga, le prohíba a usted disponer de sus bienes. Todo eso exige un montaje, montar un registro donde se pueda inscribir esa prohibición, porque si no yo, tercero, le compro a alguien, yo no sé si es deudor, y por tanto si está sujeto a una prohibición de disponer. A mí que me cuentan, a mí que me cuentan. Si lo compro, pago tal, y luego me van a quitar el bien o van a... Bueno, vamos a ver, hay que respetar esos derechos, o hay que tratar de buscar soluciones de equilibrio. Y no es fácil siempre, ni mucho menos. Esa es una primera medida del deudor incumplidor, ocultar sus bienes, claro. Hay más, claro, hay más. Otra, naturalmente, consiste simplemente en inventarse créditos a creedores ficticios a poder ser preferentes. A poder ser preferentes. Es decir, contraer supuestos créditos en favor de personas, amigas, familiares, allegados, tal, que además tienen preferencia. Y cuando llega el momento de la ejecución, como no hay patrimonio para todos, cobran los preferentes. Y los ordinarios se quedan también sin cobrar. Bueno, medidas. Profesor Cachón, dejamos las medidas para una fase anterior. Vale, perfecto. No vaya a ser que tengamos que embargar el uso de la palabra, cosa que seguramente no procede. Me parece muy bien. ¿Verdad que subía... ¿Puedo ejemplificar esto con literatura o no? Faltaría más. Vale, ¿me deja? Pues vale, lo ejemplifico con literatura. Corto aquí y lo ejemplifico. Para que vea que son problemas eternos, son problemas de siempre. Y que la dificultad de buscarle soluciones han existido siempre y existen. En nuestros clásicos, la preocupación por la ejecución era permanente. Está omnipresente. ¿Por qué? Porque era lo que sentían los grandes escritores clásicos, eran también personas que sabían mucho de esto. Y siempre estaban con la preocupación de buscar una ejecución eficaz. Ya existía el problema y sigue existiendo el problema. Si ustedes se leen, les recomiendo que lo hagan. El Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, está lleno de procedimientos de ejecución ineficaces. Es una constante llamada al legislador y al gobierno de la época de que estas soluciones se arreglen. Bueno, el propio autor, Mateo Alemán, estuvo preso dos veces por deudas. Y, bueno, pues allí hay, al final de la segunda parte, se describe un caso de estos en que todo esto que he dicho está perfectamente ejemplificado. Un deudor que se dedica a hacer de mercader y de moatrero, o sea, de prestamista con usura, digamos. Y le van bien las cosas hasta que un día le van mal. Pero, como es un incumplidor y como el incumplidor juega con la ventaja del tiempo, sabe que se puede adelantar a los acreedores, pues ha ideado ya, ha preparado soluciones para su insolvencia. Básicamente dos, básicamente dos. Bien aconsejado, por cierto, porque era un mercader bastante novato, bastante joven, pero bien aconsejado por su suegro, pues lo que hizo fue básicamente dos cosas. Una, sacar una escritura que había hecho a favor de su suegro, reconociendo una deuda, una escritura que por ser fecha anterior tenía carácter preferente y, por tanto, se antepuso a sus otros acreedores reales. Y, otra, vender el patrimonio que más valioso que tenía, aparentemente tenía, que eran unos juros, títulos de renta pública, diríamos. El Estado entonces, como ahora, estaba endeudado hasta las cejas y tenía estos títulos de renta pública. Deuda pública había hecho también una escritura a favor de un tío, que utilizó el primero una tercería de mejor derecho, el segundo una tercería de dominio, son mecanismos que existen todavía, y dejó con dos palmos a los acreedores reales. Había prisión por deudas, pero ni por esas, porque ya vieron que no iban a cobrar y al final los convenció de buscar una espera, una prórroga, un aplazamiento. Diez años de aplazamiento, diez años, que no sirvió para nada, porque ya a los diez años tuvo tiempo de escaparse, de escabullirse. Es decir, lean literatura y verán que ahí están las ejecuciones y ahí están las... ya lo verán. Me paro aquí y... Y quizás al hilo de la literatura, me corregirás, no fue que vea a quien a la pregunta de ¿Usted esconde, dijo, yo escondo la vanidad y el dinero? Pues, otro ejemplo al uso. ¿Qué subyace en toda ejecución hipotecaria? Seguramente lo que subyace es una situación de crisis importante. Como es posible que esto sea así, yo quisiera dar la palabra a la profesora Silvia Pereira para que nos ilustre sobre la situación de crisis y la ejecución hipotecaria. Por favor. Bien, gracias. En primer lugar, muchas gracias por dejarme participar en este evento, del que estoy aprendiendo muchísimo. Y también me gustaría felicitar a los organizadores por este acto. Y también mostrar mis condolencias por la triste pérdida del profesor Serra Domínguez, sin duda un gran procesalista. Ahora sí, sin más dilaciones, empiezo con mi breve intervención y quizás me repita un poco con lo que dirán mis compañeros de mesa y con lo que se ha dicho esta mañana, sobre todo con la intervención del profesor Adán. Pero durante el tiempo del que dispongo, me gustaría exponer cómo la crisis económica que estamos viviendo en estos últimos tiempos ha influido sobre la ejecución hipotecaria. Y para empezar, más datos numéricos significativos. De las 33.882 ejecuciones hipotecarias que hubo entre 2003 y 2007, a las 198.116 a partir de ese periodo. Que es, por otra parte, cuando empiezan a percibirse los primeros síntomas de una fuerte crisis. Uno de los motivos principales de esta fuerte crisis lo hallamos en el gran número de créditos solicitados a los bancos que después no pueden ser devueltos. Sabidos por todos las consecuencias que esta situación origina y no voy a detenerme en ellas. Centrándonos en la ejecución hipotecaria, que es lo que verdaderamente nos interesa, esta materia ha sufrido importantes cambios. Con un claro escenario de fondo, el de la crisis que estamos viviendo. Se han producido cambios a raíz de algunas sentencias, pero también a raíz de algunas leyes. Por razones de tiempo, solo abordaré una perspectiva general de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales, empezando precisamente por las jurisprudenciales marcadas por el abuso bancario en los préstamos hipotecarios. Dos sentencias son de capital importancia para el objeto de mi trabajo y para el objeto de esta intervención. Son la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de marzo de 2013, sobre cláusulas abusivas, y la sentencia del Tribunal Supremo Español, número 241, barra 2013, de 9 de mayo, sobre cláusulas suelo. La primera sentencia, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en síntesis, trata de la suscripción de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria realizado entre un particular y Cataluña Caixa. En el contrato quedaban establecidas una serie de cláusulas que podían resultar ser cláusulas abusivas. Por lo tanto, en esta tesitura lo que conviene saber, lo que nos tenemos que preguntar, es qué es una cláusula abusiva. Pues bien, el derecho de la Unión asocia al concepto de cláusula abusiva la existencia de un desquilibrio importante en detrimento del consumidor. En el plano jurídico-procesal, esta sentencia es importante porque, hasta ahora, nuestro procedimiento de ejecución hipotecaria no preveía como causa de oposición la relativa al carácter abusivo de una cláusula contractual. Y a esta situación puede añadirse otra más. La persona afectada por una supuesta cláusula abusiva debería iniciar el correspondiente proceso declarativo para dirimir esta cuestión, sin que se permita al juez competente adoptar las medidas cautelares oportunas como la suspensión de la ejecución hipotecaria instada por la entidad financiera. Con esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se instaura el carácter abusivo de una cláusula contractual como motivo de oposición a la ejecución. La segunda sentencia, la del Tribunal Supremo, parte de lo siguiente. De la celebración por bancos y cajas de múltiples contratos de préstamo hipotecario a interés variable y de que los bancos no facilitan información inteligible y adaptada a los conocimientos de los diferentes clientes que contratan una hipoteca. Ante esta situación, lo que dice el Tribunal Supremo, sentando jurisprudencia, es que obliga a la banca a informar expresamente a sus clientes de que, si firman una hipoteca con cláusula suelo, no podrán beneficiarse de determinadas bajadas del Euribor. En caso de no disponer de esta información óptima, es muy interesante si pueden leerse las conclusiones a las que llega esta sentencia del Tribunal Supremo. Porque en caso de no disponer de esta información óptima, se puede aclarar la nulidad de dichas cláusulas. Esto por lo que respecta a las novedades jurisprudenciales. En cuanto a las novedades legislativas, yo pondría como título, de hecho lo he puesto en la comunicación por escrito, cuando ejecución hipotecaria y realidad social se dan la mano. Todos conocemos el panorama actual que tenemos. Ha aumentado el desempleo, ha aumentado la morosidad, han aumentado el número de los desahucios. Y, por lo tanto, la necesaria protección al consumidor, al cliente, al usuario, frente a los daños que puede rogarle esta situación de crisis, constituye uno de los cometidos capitales del legislador. Todas las modificaciones introducidas por la Ley 1.2013, sobre medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, tienen un mismo denominador común. Y es aliviar las dificultades de los deudores hipotecarios. Por ejemplo, una de estas modificaciones, y respecto a la subasta, es que si el poseedor consiente la inspección de su inmueble y facilita el mejor desarrollo de la subasta, podrá solicitar al tribunal una rebaja de la deuda hipotecaria. Y todas las demás modificaciones van en esta misma dirección, en la dirección de aliviar las dificultades de los deudores hipotecarios. Lo que acabo de hacer es un breve repaso por todo el estado actual de la cuestión de la ejecución hipotecaria. También me gustaría, antes de terminar, dejar encima de la mesa algunos aspectos controvertidos de precisamente este estado actual de la cuestión, por si mis compañeros de mesa ven apropiado discutirlas. La primera cuestión serían los efectos retroactivos de las sentencias analizadas. Si estas sentencias tienen carácter retroactivo o no. La sentencia del Tribunal Supremo parece que es clara en este sentido, pero hay juzgados que la están aplicando con efectos retroactivos. La segunda cuestión que me gustaría dejar o el segundo aspecto controvertido que me gustaría dejar encima de la mesa es si son suficientes estas reformas en materia de ejecución hipotecaria. Parece que la ley 1 barra 2013 es ambiciosa, da un paso importante, pero no sé si es del todo suficiente o debería ser más exhaustiva. Y tres, también me gustaría dejar encima de la mesa, qué pasa con la nueva ley de emprendedores y su acuerdo extrajudicial de pagos. Ya sé que la ley de emprendedores no modifica la ejecución hipotecaria, pero sí que es conveniente o esta novedad legislativa invita a plantearse la conveniencia de trasladar este acuerdo extrajudicial de pagos previsto para el ámbito concursal, previsto para el ámbito empresarial, a los particulares e insolventes. Y ahora sí que termino con una conclusión de todo esto que acabo de decir. Aunque la crisis económica es el leitmotiv de estas novedades legislativas, el legislador no podía silenciar que buena parte de la reforma del proceso de ejecución viene motivada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gracias. Muchas gracias, profesora Pereira. Es cierto que el proceso de ejecución hipotecaria ha cambiado, ha variado a raíz de estas iniciativas venidas de fuera. Uno de los aspectos más relevantes de esos cambios que ha sufrido el proceso de ejecución hipotecaria es la posibilidad de oponer determinados contenidos hasta ahora no posibles, sobre todo en relación a las cláusulas abusivas. Al uso, es importante también valorar si esa opción que ha ofrecido el legislador, permitiendo inclusive que el juez de oficio valore el contenido de una cláusula abusiva, sea un elemento importante a destacar, ha de entenderse como un retoque esencial de la estructura de nuestro proceso hipotecario. Por eso, seguramente, ahora conviene analizar y destacar cuáles son las características y los aspectos más interesantes de la oposición a la ejecución hipotecaria y para ello nadie mejor que la profesora Olga Fuentes para ilustrarnos concretamente al respecto. Muchas gracias. Gracias, profesor Solé. Buenas tardes a todos. Siquiera sea tres breves segundos para agradecer y para felicitar y agradecer al profesor Ramón Méndez y a todo su equipo por la celebración de estas jornadas y por permitirme estar aquí esta tarde con todos ustedes. Y, por supuesto, como no, mi más profundo y afectivo reconocimiento al profesor Serra. Bien, para ceñirme al tiempo estimado que nos han indicado de en torno a cinco o diez minutos, parto directamente de la base de que la reforma llevada a cabo recientemente, en abril de 2013, introduce en el procedimiento de ejecución hipotecaria un nuevo motivo de oposición a la ejecución hipotecaria, que es el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya o bien el fundamento de la ejecución o bien que haya servido de base para determinar la cantidad exigible. Si no, aunque sea una cláusula abusiva, en el procedimiento de ejecución hipotecaria no se podrá alegar. Lo digo porque esto es una restricción del procedimiento de ejecución hipotecaria respecto del procedimiento de ejecución ordinaria. Bien, ante esto, y lo ha avanzado la profesora Pereira, la primera pregunta que tenemos que hacernos es que es una cláusula abusiva. Ya lo ha comentado ella, por no extenderme más, simplemente una cláusula abusiva básicamente es o estaremos ante una cláusula abusiva cuando no se haya negociado individualmente o cuando recoja prácticas no consentidas expresamente que generen un desequilibrio entre derechos y deberes de las partes en perjuicio del consumidor. Visto esto, vamos a tratar de ver qué cláusulas abusivas con mayor frecuencia van a estar presentes en los procedimientos de ejecución hipotecaria, bien porque constituyan el fundamento o bien porque sirvan para determinar la cuantía exigible. En primer lugar, por supuesto, las cláusulas suelo. Y en relación con las cláusulas suelo, telegráficamente, porque también lo ha enunciado la profesora Pereira, tenemos que partir necesariamente de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 y de su autoaclaratorio de 3 de junio, porque son las que sientan, iba a decir doctrina o jurisprudencia, sentarán posiblemente dentro de poco en relación con este tema. En principio, dice esta sentencia, las cláusulas suelo no son ilícitas o no son abusivas en sí misma si se dan determinadas condiciones de transparencia que la propia sentencia establece, porque la propia sentencia establece unas condiciones de transparencia más estrictas o más exigentes de las que ya venía exigiendo la normativa sectorial. Con lo cual, a partir de esta sentencia, se va a exigir probar no solo que el cliente, el usuario, conocía y entendía que contrataba una cláusula suelo, sino la repercusión que esa cláusula suelo va a tener en la vida de su crédito. Incluso, dice el Tribunal Supremo, que tienen que hacerse recreaciones de escenarios sobre posibles evoluciones que pueda sufrir el crédito de esa persona, para cerciorarnos, para cerciorarse el acreedor de que efectivamente el consumidor ha tomado conciencia de lo que está contratando. Claro, si esto es así, es cierto, como se ha dicho, que en realidad esto supone una universalización casi de las cláusulas suelo como cláusulas con carácter abusivo, porque al banco, que va a ser siempre el que va a tener la carga de la prueba, le va a costar mucho probar que efectivamente cada consumidor individual pudo tomar conocimiento hasta tal punto de la cláusula que contrataba. Pero es importante que existan estos límites, porque si no vamos, ¿a dónde estábamos hasta ahora? Y es que todos contratábamos hipotecas sin tener muy claro qué cláusula suelo estábamos firmando. Bien, otra cláusula que se nos va a hacer presente en los procedimientos de ejecución hipotecaria como abusiva, posiblemente, sin lugar a dudas, va a ser la cláusula de vencimiento anticipado, vencimiento anticipado de la deuda hipotecaria cuando se producen determinados impagos. Hemos llegado en los últimos años al terrorífico escenario en que ante el impago de una única cuota se ejecutaba una hipoteca. Con lo cual, con la reforma de 2013, se modifica el artículo 114 de la ley hipotecaria y se establece que, como mínimo, en caso de vivienda habitual, habrán de haberse dado, digo, como mínimo tres impagos para que pueda pactarse y ejecutarse, por tanto, el vencimiento anticipado de una hipoteca. Es cierto que esto solo se establece para viviendas habituales, pero sin lugar a dudas nos va a despejar mucho el camino en la interpretación sobre cuándo una cláusula que pacta el vencimiento anticipado de una deuda es o no, tiene o no carácter abusivo. Y otra de las cláusulas que va a tener una especial incidencia en la ejecución hipotecaria, sin duda, van a ser las cláusulas de intereses moratorios, las cláusulas que pacten unos intereses moratorios desproporcionados. En relación con estas cláusulas, dos son los problemas fundamentales que creo que se nos van a suscitar. En primer lugar, la cantidad a partir de la cual podremos considerar que esos intereses son desproporcionados. Y, en segundo lugar, las consecuencias de la declaración de nulidad de esa cláusula que pacta unos intereses desproporcionados. Respecto de la primera pregunta, creo que he cometido un error. Estoy poniendo la moviola de lo que he dicho y creo que he dicho que se modifica el artículo 114 de la ley hipotecaria para el tema de los impagos. Perdón, se me ha ido el 114 a otro sitio. El 114 lo traigo a colación ahora porque no es el que modifica el tema de los impagos y el vencimiento anticipado. Vamos a ver. En relación con la cantidad a partir de la cual se considera que los intereses moratorios son desproporcionados, ahora sí. El 114 de la ley hipotecaria ha sido modificado para establecer, en relación con viviendas habituales, que no podrá ser superior a tres veces el interés legal del dinero. Con lo cual, si para viviendas habituales a partir de tres veces el interés legal del dinero ha quedado legislativamente aceptado que serán intereses desproporcionados cuando no se trate de viviendas habituales, es sin lugar a dudas un criterio de interpretación a seguir. Y en cuanto al otro problema, el de las consecuencias de la declaración de nulidad de las cláusulas de intereses moratorios que pactan intereses moratorios desproporcionados, vamos a ver, porque aquí el problema es más peliagudo. Si aplicamos la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cláusula nula debe considerarse excluida, no se debe aplicar. Y, por tanto, si se declara nula por abusiva una cláusula que pacta intereses moratorios desproporcionados, según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión, esa cláusula no se puede aplicar. Es decir, esos intereses moratorios no se pueden reclamar en ese procedimiento. Pero, curiosamente, esta doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha sido traspuesta a nuestra legislación, valga la redundancia, por el legislador. El legislador ha establecido en la ley de 2013, en la ley 1 barra 2013, una disposición transitoria segunda, en función de la cual, cuando nos encontremos ante una cláusula abusiva en la que se pactan intereses moratorios desproporcionados, el secretario judicial conferirá un plazo de diez días al acreedor con el fin de que el acreedor rebaje esos intereses y se integre así judicialmente la cláusula. Nos encontramos, pues, con dos soluciones distintas. Una, la que viene de la mano del Tribunal de Justicia de la Unión y otra la que ha adoptado el legislador. De hecho, estamos de nuevo en las mismas de hace unos meses. Ya se ha planteado, por parte del juzgado de primera instancia de instrucción número dos de Marchena, ya se ha planteado otra cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque se entiende que la disposición transitoria segunda, esta que implícitamente está obligando a la integración judicial de la cláusula, no transpone adecuadamente la directiva de protección de consumidores y usuarios, porque esa directiva, según ha interpretado el Tribunal de Justicia, a lo que obliga es a que esas cláusulas consideradas abusivas no se apliquen, no obliga al juez a moderarlas y entonces aplicarlas. Con lo cual, de nuevo, estamos a la expectativa de qué dirá este respecto el Tribunal de Justicia de la Unión. En el bien entendido, que si dice que efectivamente no se ha traspuesto bien la directiva, tendrá que volverse a reformar en breve, se supone, nuestra legislación. Bien, al margen de estas tres cláusulas, que son las que con mayor frecuencia nos vamos a encontrar en los procedimientos de ejecución hipotecaria, el cuarto de los puntos que quería tratar es el del tratamiento procesal de las cláusulas abusivas en el seno de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Vamos a ver. Tras la nueva regulación caben dos vías. Una, claramente, que es la que estamos viendo a instancia de parte y como motivo de oposición. El deudor alega como motivo de oposición a la ejecución hipotecaria la existencia de una cláusula abusiva. Y otra vía es la alegación de oficio. Es cierto que el control de oficio de las cláusulas abusivas no está expresamente regulado para la ejecución hipotecaria, pero por la remisión que el artículo 681 de la ejecución ordinaria efectúa a la normativa general de la ejecución ordinaria para ser aplicada en lo no previsto a la ejecución hipotecaria, es fácil entender que no habría gran problema en aplicar el incidente que se ha regulado en el artículo 552 para controlar de oficio por parte del juez la existencia de cláusulas abusivas. En estos casos, el artículo 552 lo que ha previsto es que el juez tiene que abrir un incidente de audiencia a las partes por un plazo de 15 días para que se pronuncien sobre ese supuesto carácter abusivo que él parece apreciar en una cláusula concreta. En función de lo que las partes aleguen, el juez resolverá. Este incidente plantea numerosísimos problemas que yo ahora voy a dejar enunciados a modo de pincelada y sobre los que luego, si quieren, podemos detenernos un poco. Para empezar, respecto del momento procesal oportuno. Parece que ese incidente se plantea una vez admitida la demanda y antes del despacho de ejecución. Necesariamente tendría que ser así. Según el afirmado carácter de normas de yuscógenz de toda la normativa de protección de consumidores y usuarios, parece que en cualquier momento del procedimiento el juez, que aprecia que una cláusula es abusiva, podría ponerlo de manifiesto. Por otro lado, otro problema. El juez entiende que determinadas cláusulas son abusivas y lo plantea así a las partes para alegaciones. Una vez planteado esto por el juez, ¿pueden las partes plantear a su juicio otras posibles cláusulas abusivas distintas? Y en caso de que las planteen, a mi juicio sí, lo adelanto, pero en caso de que las planteen las partes y el juez las desestime, ¿pueden luego plantearlas como motivo de oposición? Entiendo que no, por razones de economía procesal, pero son problemas que se suscitan porque además las consecuencias pueden ser distintas. Por otra parte, otro problema que se suscita en esta audiencia a las partes, ¿existe una obligación real efectiva de oír a las partes? ¿Qué pasa si alguna de las partes, como es habitual en estos procedimientos, no comparece el deudor? ¿Qué pasa si está en rebeldía? ¿Puede luego, primero, podría alegar indefensión? Entiendo que no. Aquí es consolidada la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que dice que el principio de contradicción se cumple con el hecho de dar a las partes la posibilidad de audiencia y de contradecir. Si luego no hacen uso de esa posibilidad no pueden alegar indefensión, ¿vale? No pueden alegar indefensión, pero ¿pueden alegar luego ese motivo como causa de oposición a instancia de parte a la ejecución hipotecaria? En fin, muchísimos los problemas que se suscitan en relación con esto. No quiero alargarme mucho más, pero sí quiero tocar otro punto más, con lo cual dejo esos problemas así a pinceladas enunciados y paso a otro aspecto. Los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva. Vamos a ver. Cuando se declara el carácter abusivo de una cláusula y, por tanto, esta deviene nula, tenemos que distinguir los efectos que produce cuando esa declaración de nulidad se produce en el seno de un proceso de ejecución o cuando esa declaración de nulidad se produce en el seno de un proceso declarativo incoado al efecto, al efecto de declarar la nulidad de esa cláusula. Si se produce en el seno de un proceso de ejecución, aquí el tenor literal de la ley es claro. Luego, como siempre, la ley es clara. Bueno, como siempre, cuando es clara y luego se complica. Pero el tenor de la ley es claro. Los efectos de la declaración de nulidad serán el sobreseimiento, si la cláusula constituye el fundamento de la ejecución o su inaplicación, es decir, se ejecuta, pero la cláusula no se aplica, se tiene por no puesta, cuando sirvió de base para determinar la cuantía de la ejecución. Ahora bien, la estimación de esta nulidad sí que requiere de ciertas reflexiones en torno a su alcance y a su extensión, o dicho de otro modo, a los efectos, a los límites objetivos y subjetivos del efecto de la cosa juzgada. Vamos a ver, la nulidad de una cláusula abusiva solo es aplicable a quienes fueron parte en ese procedimiento y, además, solo en ese procedimiento. Así que esa declaración de nulidad ni puede desplegar efectos sobre otros consumidores afectados por esa misma cláusula, porque tendrán que oponerse y alegar esa cláusula como motivo de oposición en su procedimiento de ejecución, ni puede, por otro lado, alegarse cosa juzgada en otro procedimiento en el que esas mismas partes, ese mismo deudor y ese mismo acreedor, vuelvan a instar un proceso de ejecución hipotecaria donde vuelva a aparecer esa cláusula. Imaginemos que se trataba, por ejemplo, de una cláusula de vencimiento anticipado donde se había pactado el vencimiento de la deuda ante el impago de un mes. Ante el impago de un mes, el acreedor fue a ejecutar la hipoteca y, efectivamente, la cláusula es abusiva porque se establece el impago de tres meses y, por tanto, no se sobresee el asunto, no se accede a esa ejecución hipotecaria. Dos años después, después de ocho meses de impago, el mismo acreedor frente al mismo deudor vuelve a ejecutar la hipoteca. Sigue habiendo una cláusula de un mes que ya no puede alegarse como cosa juzgada porque ya no sirve de base en este caso como fundamento de la ejecución porque han transcurrido ocho meses de impago. Con lo cual, aunque esa cláusula siga ahí, no puede ser alegada como cosa juzgada por parte del deudor a fin de paralizar de nuevo la ejecución hipotecaria. Bien, y por último, y termino ya, los efectos que se producen cuando la declaración de nulidad se obtiene no ya en un proceso de ejecución hipotecaria, sino en un proceso declarativo incoado a tal fin. Vamos a ver, a priori, solo desplegará efectos la declaración de nulidad en una ulterior ejecución cuando haya identidad subjetiva entre las partes, en uno y otro proceso. Y esto que parece tan claro se puede complicar mucho y conviene efectivamente tenerlo claro y no es ninguna tontería. Y alcanza una especial relevancia en los procesos declarativos en los que se ha ejercitado una acción colectiva de cesación de las condiciones generales de la contratación, que es el supuesto de hecho que da lugar a la famosa sentencia ya anotada por la profesora Pereira, la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013. El problema de esta sentencia es el de la declaración de su irretroactividad. Lo dejo anotado tan solo y luego, si quieren, podemos detenernos. Vamos a ver, lo que dice esta sentencia es que, vale, a quienes han sido parte en ese proceso, en el que lo que se ejercitaba era una acción de cesación de las condiciones generales de la contratación, no les va a ser aplicable la cláusula abusiva, por supuesto, porque se ha declarado nula. Pero, ojo, tampoco se les va a devolver el dinero que indebidamente durante años el banco les ha estado cobrando sobre la base de una cláusula que ahora se considera abusiva. Eso es la declaración de irretroactividad de la sentencia. La cláusula es nula, pero con efectos a partir del día en el que se declara su nulidad, no con efectos desde el primer día. ¿De acuerdo? Esto va a regir, curiosamente, para los que fueron parte del proceso, pero para quienes no fueron parte del proceso y ya se ejecutaron sus hipotecas sobre aplicando esta cláusula que ahora se ha declarado nula en esa acción colectiva de cesación de las condiciones generales de la contratación, ahora están empezando a interponer acciones individuales de declaración de nulidad y nos estamos encontrando con varias, ya no una ni dos ni tres, las tengo anotadas si luego les interesan, varias sentencias de juzgados de instancia que están estimando la nulidad y la están estimando con efectos retroactivos. Y a quienes, curiosamente, a quienes no fueron parte en el procedimiento, sí que les están devolviendo esas cantidades que indebidamente el banco les cobró porque se entiende que efectivamente hubo un enriquecimiento injusto por parte del banco. Bueno, por mi parte, nada más. Termino aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Fuentes. Llegados a este punto, hemos de seguir abordando problemas y no pocos. ¿Qué pasa con la ejecución hipotecara y el concurso de acreedores? ¿Qué pasa con el sobreendeudamiento de la persona física y el concurso de acreedores? ¿Y qué pasa con la conversión de la ejecución hipotecara y la ejecución normal? Tenemos el tiempo que tenemos, pero seguro que lo vamos a conseguir. Vamos a empezar con el concurso. El profesor Alonso Covillas, seguro que alguna cosa nos puede decir sobre la ejecución hipotecara y el concurso de acreedores. Por favor. Gracias, Auma. Buenas tardes. Dos palabras previas. La primera para agradecer y felicitar a la Universidad Pompeu Fabra, al profesor Ramos Méndez y a todo su equipo por estas jornadas. Congregar a la hora de la siesta tanta gente hablando de ejecución es verdaderamente meritorio. Y una segunda palabra obligada hoy, una palabra de dolor. Recuerdo que la última intervención pública que tuve era una mesa homenaje a la profesora Victoria Barzosa, una mesa moderada por el profesor Cachón Cadenas y compartía mesa con el profesor Serra Domínguez, que nos ha dejado tristes y repentinamente. Y precisamente en esas jornadas con el profesor Serra, el tema del que hablábamos también, porque es un tema que a todos nos preocupa, a todos los procesalistas, a todos los juristas, yo creo que a todos los ciudadanos debería preocupar, es el tema de la eficacia de la ejecución. Y por eso yo me permito enlazar el concurso con la ejecución para hacer alguna comparación. Sostuve en aquellas jornadas, sigo sosteniendo, que… iba a decir, sostengo que la ejecución no funciona, eso no es que lo sostenga yo, eso es que es una opinión notoria compartida por todo el mundo. Esta mañana se ha oído con mucha intensidad. Pero sostenía que, ante el mal funcionamiento de la ejecución, cuanto más la desjudicialicemos, probablemente mejor. Entonces, pretendo comparar qué pasa en el concurso de acreedores. En el concurso de acreedores debemos, en primer lugar, precisar que no estamos comparando toda la ejecución. Como he sabido, la ejecución tiene dos fases. Es una primera fase de localización de bienes y su embargo, y otra fase de realización de esos bienes que previamente hemos localizado y embargado. En el concurso, esa primera fase no se da. En el concurso tenemos un concursado, una empresa o una persona física concursada, que ya sabemos qué bienes tiene y, por tanto, solo nos enfrentamos al segundo problema, que es el problema de tener que realizar esos bienes, tener que convertir en dinero a aquellos bienes que tienen que responder de la ejecución, en este caso colectiva. Pues bien, la gran diferencia entre la ejecución singular, de la que hemos venido hablando hasta ahora, y la ejecución colectiva que se da en el concurso, las grandes diferencias, son, en primer lugar, que en materia de ejecución singular estamos muy limitados por la ley de enjuiciamiento civil. La ley de enjuiciamiento civil nos marca como una de las posibilidades que es la que se aplica en el noventa y mucho por ciento de las ocasiones la subasta. Nos ofrece posibilidades alternativas, la venta a través de persona o entidad especializada o el convenio de realización entre ejecutante y ejecutado. Sabemos que en la práctica no acaban de cuajar estas dos opciones alternativas. Pues frente a esta limitación de la ley de enjuiciamiento civil, en el ámbito del concurso tenemos libertad absoluta. Esquiamos fuera de pistas, porque en el ámbito del concurso se realiza un plan de liquidación y, por tanto, imaginación al poder. Es de lamentar que los operadores jurídicos, faltos seguramente de imaginación, están todavía centrándose mucho en idénticas soluciones a las previstas en la ley de enjuiciamiento civil. Pero, en todo caso, la legislación, el marco, nos da la posibilidad de huir, de escapar de ese corsé de las leyes procesales e intentar buscar vías de realización que sean más efectivas. Segunda gran diferencia en el ámbito de la ejecución singular es el tribunal, el secretario judicial, con puntuales intervenciones del juez quien ejecuta. En el ámbito de la ejecución concursal o liquidación concursal hay un órgano específico que es la administración concursal. Por tanto, tenemos la posibilidad de innovar y, señalaba yo cuando me decían cinco ideas, la primera idea, la liquidación concursal, excelente campo de pruebas para realizar mejor los bienes. De la ley al plan de liquidación es un excelente campo de prueba. Excelente campo de prueba que, además, podemos todavía flexibilizar mucho más en aras a eso que se llama el interés del concurso. La ley concursal, que es aquí nuestro marco legal de referencia, se flexibiliza mucho porque en todos los operadores jurídicos y, de forma muy especial en Cataluña, en el caso de los jueces mercantiles hay una creencia, una concepción de que lo importante es el interés del concurso y, en este caso, ejecutar lo más rápido y lo más eficazmente posible y que eso permite incluso sacrificar algunas normas, algunos axiomas que teníamos fuera del concurso seguramente como sagrados. Cabe señalar que los jueces de lo mercantil de Cataluña han fijado una serie de criterios interpretativos de la ley concursal que, en materia de ejecución, han ido mucho más lejos de lo que permiten las leyes. Y paso al tercer punto de la pantalla. Algunos ejemplos concretos. Con base a ese argumento del interés del concurso –y esta mañana se ha puesto de manifiesto una intervención que no estaba, pero que luego un registrador que ha intervenido la ha destacado– se está permitiendo que puedan ejecutarse, que puedan venderse sin hipotecas bienes con hipoteca. Esto a cualquier jurista formado en la concepción clásica, a cualquier civilista, le rasga las vestiduras. Todos hemos estudiado que la hipoteca es un yura en realiena, es un derecho real en cosa ajena y que, por tanto, el derecho real permanece incólume, sea quien sea el propietario de la cosa. Pues en el ámbito concursal los jueces mercantiles están autorizando que se pueda vender en el ámbito del concurso, no solo en subasta, sino directamente por el administrador concursal, un bien que tenía hipoteca sin hipoteca. Y no solo con ningún amparo en la ley concursal, contra el eje. La ley concursal expresamente dice que si se vende será o con adquiescencia del acreedor hipotecario o con subrogación del adquirente en la situación, con subrogación en la hipoteca. Pues estamos liquidando la hipoteca sin más y vendiendo como libres bienes que tienen hipotecas y nadie ha protestado. Protestó tímidamente la banca. Sorprendentemente, los registradores no han protestado, los registradores que a veces dejan, deniegan la inscripción de un mandamiento porque no pone que hay dos mitades iguales, pues tenemos precisos que las mitades son iguales, ¿eh? Yo he visto denegaciones por esa causa, pues en este tema sorprendentemente no han protestado. Pero es que incluso en el último año se ha dado un salto cualitativo más importante, porque dentro del concurso estamos vendiendo bienes que ni siquiera pertenecen al concursado. Estamos vendiendo bienes que son un leasing, un arrendamiento financiero, por tanto, de los cuales el concursado no es ni siquiera propietario, es arrendatario financiero. Se ha permitido que se puedan vender esos bienes como si pertenecieran al concursado y sin el leasing. Obviamente, lo que se obtenga de esa ejecución irá a parar a manos del acreedor privilegio. Pero es decir que estamos en un marco que estamos huyendo de la ley, hacemos un plan de liquidación que es un traje a medida, tenemos un órgano específico que se cuida de la ejecución, huimos del juzgado, y que además se viene interpretando con una flexibilidad tal en interés del concurso que nos permite incluso saltarnos normas que parecían sacrosantas en el ámbito civil, en el ámbito hipotecario. Y acabo con el balance. ¿Funciona? Pues sí, funciona bien. ¿Podría funcionar mejor? Evidentemente, podría funcionar mucho mejor. Desde mi experiencia personal, diría que la ejecución concursal gana claramente la partida a la ejecución singular, como mínimo en una cosa, en el tiempo. La ejecución singular es mucho más ágil que la ejecución judicial. Y también gana algo, no con tanta diferencia, pero también gana algo en eficacia a la ejecución judicial en cuanto al valor de realización que se obtiene. Cierto es que en estos tiempos de crisis económica no se obtiene nada por nada. Y, por tanto, ni la ejecución judicial ni la ejecución concursal consiguen, si no, malvender las cosas porque el mercado está, desgraciadamente, como está. Pero, en todo caso, en materia de tiempo se gana de una forma ostensible y, en materia de eficacia, de valores obtenidos, algo se gana. Y con eso acabo con mi conclusión. ¿Podría funcionar mejor? Sí. ¿Dónde pincha la ejecución concursal? Pues en todos aquellos puntos en los que debe intervenir el juez. Con frecuencia pasa que, como que la ley concursal prevé unos plazos muy breves, unos plazos irrealmente breves para liquidar, un año máximo en un concurso ordinario, tres meses en un concurso abreviado son plazos irrealizables. Con mucha frecuencia sucede que el administrador concursal, cuando tiene que realizar, cuando por fin encuentra un comprador, han pasado ya esos plazos y tiene que pedir permiso expreso al juez porque, si no, el registrador luego no le va a inscribir. Señor juez, autoríceme expresamente esta venta porque estoy fuera del plazo que me daba el plan de liquidación. Pues ahí tenemos un motivo de encalle. Y, en general, nos encallamos siempre que necesitamos una autorización judicial o que debemos pasar para el juez por algo. Y, con eso acabo, pues, ratificando mi conclusión de las últimas jornadas. La experiencia, y en este caso tenemos un ejemplo en el ámbito concursal, nos dice que cuanto más desjudicialicemos la ejecución, mejor funcionará. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alonso Quevillas. El mundo del concurso está pensado para la empresa, pero la ley también prevé la posibilidad de expresa de que el ciudadano o persona física pueda beneficiarse de los beneficios de un concurso. ¿Qué pasa cuando el ciudadano solicita un concurso de acreedores? ¿Qué pasa con el sobreendeudamiento de las personas físicas? Vamos a abordar este tema, en primer lugar, dando la palabra al profesor Cristian Herrera, a quien le agradeceré la concisión dada la hora que tenemos entre manos. Vamos a intentarlo. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación al profesor Ramos, al profesor Sulea, al equipo de compañeros de la Pompeu. Voy a dirigirme principalmente a los estudiantes de grado, porque tengo la impresión de que no habéis estudiado todavía concursal. Por lo tanto, voy a ser breve y voy a tratar de explicarlo de forma sencilla. Desde el año 2004 tenemos una ley concursal en España que trata de forma unificada los problemas concursales de las personas físicas y de las personas jurídicas. Hay, digamos, un solo procedimiento para todos. En el caso de las personas físicas, las situaciones típicas de concurso son, es una simplificación un tanto grosera, pero en definitiva nos va a servir, son tres. O el empresario o persona física, el dentista que pone una consulta, o el administrador social de una compañía mercantil que avala con su patrimonio personal para intentar salvar las operaciones de la compañía mercantil, o el consumidor que ha sufrido un infortunio o que ha sido imprudente. Estos tres supuestos son los supuestos típicos de insolvencia de la persona física. En este momento, pensad que tenemos en España unos 7.000 concursos de acreedores al año, de los cuales cada año entre un 10 y un 15% son concursos de persona física. En Cataluña son unos 2.000 los concursos, doy los números con trazo grueso, no es exacto, y unos 200 los concursos de persona física. Son muchos, en Barcelona concretamente, 200. ¿Son muchos 200 concursos de persona física? Hombre, más bien no. Si os fijáis, más bien no. Sobre todo teniendo en cuenta el calado de esta crisis y la cantidad de personas físicas que están padeciendo, la cantidad de personas que entran en alguno de los tres grupos que os he dicho, de deudor persona física. ¿Ha funcionado o está funcionando el concurso de acreedores para las personas físicas? Pues la respuesta es que no, no está funcionando bien. ¿Y por qué no está funcionando bien? Por una serie de motivos. Lo reduzco mucho, lo simplifico mucho. En primer lugar, porque la ley concursal está redactada especialmente teniendo en consideración a las personas jurídicas. Hay muchas cosas escritas aquí en el articulado, son unos 200 artículos, hay muchas cosas que se refieren a la persona jurídica y que casan mal con la situación de una persona física. Por lo tanto, hay un desajuste en la norma. Hay un desajuste en las finalidades, porque aunque la principal finalidad es pagar a los acreedores, hay finalidades tales como conservar la actividad de la empresa o sancionar los comportamientos indebidos en la administración o gestión de empresas que tienen poco que ver con muchas de las situaciones de las personas físicas, que a lo mejor no tienen ninguna empresa, son un consumidor que se ha pillado los dedos. Así de sencillo. Entonces, está desajustada la finalidad. Y luego, la principal razón por la cual el concurso de persona física no ha funcionado es la siguiente. Casi todos los concursos de acreedores terminan en liquidación. Liquidación. No es posible llegar a un pacto con los acreedores y lo que se hace es liquidar el patrimonio del deudor y repartirlo entre los acreedores. Muy bien. En el caso de una persona jurídica, cuando esto sucede, una vez repartido todo el patrimonio, la persona jurídica se extingue, se cancela del registro mercantil, desaparece y diréis, ¿y las deudas que no se hayan podido pagar qué? Las deudas que no se hayan podido pagar nada, no se pueden pagar. ¿De acuerdo? En el caso de la persona física es muy distinto, porque la persona física, cuando ya le han agotado el patrimonio en el concurso, no se extingue, sigue viva, sigue viviendo y, por lo tanto, sigue debiendo todo lo que haya quedado impagado. ¿Por qué? Pues porque tenemos o hemos tenido durante tanto tiempo el artículo 1911 del Código Civil, que dice, como sabéis, que las deudas se pagan con el patrimonio presente y el futuro. Claro, te venía un cliente al despacho y dice, mire, yo soy una persona física, tengo este problema, tengo este dinero, tengo todas estas deudas, es una situación de insolvencia porque no puedo atender a mis obligaciones exigibles, ¿qué hacemos? Y la respuesta es, mire usted, podemos ir a un concurso de acreedores, en principio es obligatorio, si usted está en insolvencia hay que ir al concurso de acreedores. Pero si lo hace, se pasará usted un año y medio o dos o incluso tres en un juzgado de lo mercantil, se gastará una parte de su poco dinero en los profesionales, incluido el abogado, el procurador y la administración concursal y cuando termine todo esto estaremos al cabo de la calle. Es decir, usted seguirá siendo deudor de todo el déficit concursal, todo lo que quede sin cubrir, pues lo sigue usted debiendo. Pues eso no me interesa, para eso no me gasto todo este dinero, porque un concurso vale 10, 15, 20 mil euros. Yo no puedo pagar este dinero para acabar igual dentro de dos años. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ocurre si no voy al concurso? Porque ¿estoy obligado o no estoy obligado? Hombre, la respuesta es que estás obligado. Pero si no vas al concurso de acreedores, vamos a ver qué te puede pasar. Hombre, lo que te puede pasar es que algún acreedor enfadado te lleve al concurso, en cuyo caso probablemente juzgarán tu concurso como un concurso culpable, porque debías haberlo instado tú y no lo has hecho. Si esto es así, podría ser que en la fase de calificación, cuando valoren tu comportamiento, te sancionen. Pero ¿esto es muy probable? Pues no lo sé, es difícil. Bien, pues entonces no vamos al concurso. Yo no me gasto 20 mil euros para terminar como estoy ahora, pero dentro de dos años, porque exista un riesgo hipotético de que un acreedor enfadado me quiera llevar al concurso. Lo cual muchas veces no vamos al concurso. Y la pregunta es, ¿pero hay supuestos en los que vale la pena llevar a una persona física al concurso de acreedores? La respuesta es, hombre, alguno hay. Y la cosa ha mejorado recientemente con ocasión de una reforma de la Ley de Emprendedores que entró en vigor hace un mes, sobre la cual profundizará la profesora Nuria Maljandrik después de mí, para que tengáis una visión más global del problema. Pero en definitiva, hay algunas situaciones en las que a lo mejor sí vale la pena llevar a ese cliente a un concurso de acreedores. Primera cuestión importantísima. Si instamos el concurso, ¿podremos paralizar las ejecuciones? La respuesta es casi siempre no. Y cuando se trata de la vivienda, que es la preocupación de tantos ciudadanos, la respuesta es prácticamente siempre no. Porque para poder paralizar las ejecuciones es necesario que el bien, que el inmueble, esté afecto a la actividad profesional o empresarial del deudor. Y bueno, pues quizá en el caso del dentista que vive y tiene la consulta en el mismo lugar, pues a lo mejor es posible evitar paralizar esa ejecución. Pero en el caso del ciudadano medio, que es un consumidor imprudente o con infortunio que está en situación de insolvencia, pues la vivienda no la salva. Porque a menos que se dé de alta en el 036 con algún epígrafe un poco inverosímil e intente fingir que hace alguna actividad profesional en casa, lo más probable es que ningún juzgado considere que esta afecta su vivienda a su actividad profesional y, por lo tanto, sigue adelante la ejecución. No puede salvar esa vivienda. Pero primer parámetro, ¿sería posible paralizar la ejecución? Alguna vez sí, por ejemplo, señor dentista. Segundo, casi todos los concursos de acreedores, como os he contado y podríais comprobar con las estadísticas, terminan en liquidación. Estoy hablando de un 90 y mucho por ciento. Pero bueno, algunos concursos consiguen resolverse mediante el pacto con los acreedores, un convenio. ¿Es posible llegar a un convenio un pacto con los acreedores en el caso del concurso de una persona física? Pues a lo mejor. Eso hay que tantearlo. Y si parece razonablemente posible, a lo mejor vale la pena ir a concurso y llegar a un pacto. Pensad que cuando hablamos de llegar a un pacto, en realidad estamos pensando en que nos acepten los acreedores quitas y esperas. Es decir, en lugar de pagar el 100% de lo que debo, que mis acreedores me voten a favor mayoritariamente de un pacto en virtud del cual les voy a pagar el 70%. No el 100%, el 70%. Y el 30% queda perdonado, condonado. Y que no lo pagaré ahora, cuando está vencido, sino que lo pagaré en un plazo de hasta cinco años. Y hoy en día, además, se ha alargado en la práctica judicial siete, ocho años. Más cosas importantes a tener en cuenta. Claro, si el cliente está particularmente asustado ante la idea de que le lleven a un concurso de acreedores y le insten la… bueno, le propongan una calificación culpable de ese concurso, porque eso a ese cliente concreto, a esa persona física le afecta muchísimo. Oiga, es que si a mí me inhabilitan, me hunden, porque yo llevo ocho empresas. Es que estoy llevando ocho empresas. Bueno, bien, en ese caso es peligroso que no vayamos a concurso y que lo haga, que le fuercen a usted a un concurso indirectamente y eso termine en una condena por no haber hecho los deberes a tiempo. En ese caso, a lo mejor merece la pena. Y lo último, y muy novedoso y muy interesante, pero que mucho, es que desde hace un mes, en el concurso de acreedores, si la liquidación permite pagar los créditos contra la masa y los créditos con privilegio, no me puedo detener a explicaros qué es cada cosa porque llevaría un rato, pero si la liquidación de ese concurso de la persona física permite atender los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, el resto de pasivo, aunque quede impagado, se lo perdona el sistema legal. A esto se le llama fresh start. Es como empezar fresco, empezar de nuevo. Te dan desde hace un mes, está escrito en la norma, tal y como ha quedado modificada, la posibilidad de que un deudor cuyo concurso no sea declarado culpable y que haya podido pagar los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, que ese deudor quede liberado del resto de deudas. Hombre, eso vale mucho la pena, mucho, mucho la pena. Problema, habrá que estudiar la tipología del deudor persona física, porque si es un empresario, un empresario como un dentista, seguramente tendrá más deudas con la administración pública, con hacienda, etcétera. Si es un consumidor, es probable que tenga pocas deudas de este tipo, privilegiadas. Por tanto, es posible que el concurso permita pagar ese tipo de deudas y liberarle del resto. Por tanto, merece la pena. ¿Puedo? Muchas gracias, profesor Herrera, por la concisión y le voy a pedir a la profesora Núria Mayandrick si es capaz en cinco minutos de concentrar la doctrina al uso. La respuesta es que sí. Lo intentaré. Lo intentaré. Muchas gracias. Lo más breve posible. Y antes de empezar, me permito el lujo de, en diez segundos, dar las gracias a la Universidad Pompeu Fabra y al doctor Ramos y al área de Procesal por la organización de las jornadas y por esta amable invitación. Y dicho esto, ya entro directamente al contenido de lo que os quería, precisamente, de lo que quería hablar yo esta tarde. La verdad es que, como otros compañeros, he tenido que replantear un poco el contenido de lo que sería mi intervención, teniendo en cuenta, precisamente, la presencia de estudiantes de grado y también que, precisamente, yo de lo que os quería hablar era de los nuevos mecanismos que existen en el ordenamiento jurídico español para poner frente a situaciones de sobreendeudamiento de particulares y, en concreto, de este nuevo título décimo que se ha incorporado a la ley concursal en septiembre, como comentaba el doctor Herrera, que incorpora el acuerdo extrajudicial de pagos. Bien, esto, y ya quizás empezaré, pues, con un pequeño apunte crítico, viene a ser lo que en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, en Francia, en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, en casi todos los ordenamientos jurídicos cercanos a lo que podría ser España, existe, en España aún no había nada, que es una solución, un tratamiento, voy a intentar dar un tratamiento a los problemas de insolvencia de particulares. Pero, ¿qué pasa? Pues que la verdad es que después de bastante tiempo que a distintas instancias se haya reclamado la existencia, exigido la existencia de un mecanismo similar al de otros ordenamientos jurídicos para solucionar los problemas de sobreendeudamiento de insolvencia de los particulares, pues lo cierto es que el legislador ha aprobado este título décimo que lo incorpora a la ley concursal, pero la verdad es que se ha quedado a medias. Se ha quedado a medias por varias circunstancias, ¿por qué? Porque, ¿qué hacen hoy? Brevemente os voy a explicar en qué consiste este acuerdo extrajudicial y luego básicamente voy a hacer dos apuntes que es precisamente donde pueden haber, hay muchísimas lagunas en el texto, varias cuestiones que me deberán de ser interpretadas por los tribunales o incluso por los propios operadores jurídicos porque no llegaran a los tribunales, pero hay algunas cuestiones que saltan, que son patentes y son las que voy a poner de manifiesto. ¿En qué consiste este acuerdo extrajudicial de pagos? Básicamente un deudor, que puede ser tanto persona jurídica siempre y cuando cumpla unos requisitos concretos establecidos en la ley, como una persona física, esta sería una de las grandes novedades, ¿no? La solución que buscábamos. Pero cuidado, tiene que ser empresario. Aquí es el primer elemento en el que pongo acento, luego volveré para que veáis las consecuencias que tiene y precisamente por eso decía que se ha quedado a medias el legislado. Bueno, pues puede ser persona física empresaria o puede ser persona jurídica. Bueno, hacen una solicitud ante un notario o un registrador mercantil. El registrador mercantil o el notario nombran a un mediador concursal. Profesor Mañondric, ¿el telégrafo? El telégrafo. Por favor. Aserciones telegráficas. Nombran al mediador concursal. El mediador concursal tiene que llamar a todos los acreedores a una reunión, preparar un plan de pagos y de viabilidad y a esta reunión de acreedores se tiene que aprobar ese plan. ¿De acuerdo? Si se aprueba, pues entonces se intentará su ejecución. Si no hay posibilidad de aprobar ese plan de pagos que puede prever una quita de un 25% o una espera de hasta tres años, entonces se irá a una liquidación, al proceso concursal directamente a lo que sería el trámite de liquidación con unas condiciones pues algo más favorables que lo que sería ir directamente al concurso. Bien, ¿qué pasa aquí? Las dos apuntes telegráficos, cuestiones pues problemáticas. Primero, solo para deudor persona física empresario. Nada se dice de los consumidores. Los consumidores, el único mecanismo o la única solución que tímidamente se ha incorporado es la que comentaba el profesor Herrera, que es esta reforma, esta modificación del artículo 178, apartado segundo de la ley concursal, que ha abierto este fresh start y dice a los particulares, y aquí sí que no distingue entre empresario y consumidor. Por lo tanto, el consumidor como mucho podrá ir a algún concurso de persona física, ya nos ha explicado el profesor Herrera los pros y los contras, pero no a este acuerdo extrajudicial de pagos. Y la otra gran cuestión de este acuerdo extrajudicial de pagos es que, si bien es vinculante o puede ser vinculante para la gran mayoría de acreedores, no lo será ni por los acreedores de créditos públicos, ni lo será por los acreedores de garantía real. ¿Y qué quiere con garantía real? ¿Qué quiere decir eso? Pues el acreedor hipotecario no quedará, si no quiere, si no consiente expresamente sujeto a este acuerdo extrajudicial de pagos. Y, además, esto no me voy a extender ahora porque no hay tiempo. La verdad es que dentro del propio procedimiento puede introducir algunas cuestiones o algunas problemáticas de tramitación. Pero no me voy a extender. Simplemente quería anotar que, precisamente, el hecho de que se haya dejado al margen, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos como es el norteamericano, al acreedor con garantía real de la vinculación de este acuerdo, lo que puede hacer es que fracase. ¿Por qué? Porque con personas cuya deuda, por ejemplo, puede ser la deuda más importante, puede ser la vivienda o su lugar de negocio, lo que puede llevar es, precisamente, a que no sea posible llegar a ningún tipo de acuerdo. Y con eso tendría muchísimas otras cosas que indicar. Pero la verdad es que con esto lo dejo y espero que se haya, al menos, pues, podido hacer una pequeña ilustración rápida. Seguro que sí. Muchísimas gracias y disculpe el hecho de tener que usar la película Siendo Yo el Malo. No es mi intención, ni mi estilo tampoco. Vamos a acabar, quizás, con un tema de los más importantes. Y hemos traído a un primer espada al respecto. El profesor Vicente Pérez nos debería hablar con brevedad de qué pasa cuando la ejecución hipotecaria no ha sido suficiente y hemos de convertirla en ejecución ordinaria. Tema nuclear, tema sensible. ¿Cómo sensible es el tema de la hipoteca? Reitero, el tiempo de que disponemos es breve, pero seguro que tu concisión nos servirá para ilustrarnos al respecto. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, y perdonarme la licencia, quiero recordar especialmente al profesor Serra Domínguez. Cáptalo, como comentaba antes mi compañero Llaman Sacovillas, el último acto en el que coincidimos fue precisamente en la mesa en relación con la ejecución. Bueno, sin más, bueno, obviamente agradecer al profesor Ramos y a todo su equipo de colaboración, a todo su equipo de investigación el haber organizado estas jornadas sobre un tema de máximo interés. De una forma telegráfica, la conversión de la ejecución hipotecaria en ejecución definitiva. Previamente un predio, una cuestión previa. Cuando hablamos de un préstamo hipotecario, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una escritura pública en la cual hay un reconocimiento de deuda por parte del deudor frente al acreedor que le dejó este dinero y de un atrapado en bien, que es la hipoteca. Entonces, el acreedor hipotecario, ¿qué opciones tiene? Las opciones procesales que tiene son básicamente cuatro. En primer lugar, la que estamos hablando en esta mesa, acudir a la ejecución hipotecaria, este procedimiento privilegiado del cual hemos estado hablando durante toda esta sesión. Segunda opción, acudir a una ejecución de título no judicial, que ya hemos hablado y ya se ha hablado en otra mesa esta mañana. Tercera opción, acudir a la venta extrajudicial, que, bueno, sería una ejecución extrajudicial, pero para obviar problemas de naturalezas jurídicas, si la ejecución se atribuye al notario, etcétera, habremos de venta extrajudicial, que es otra de las opciones residual, pero aquí la tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Y cuarta opción, acudir a un proceso declarativo ordinario, que solo se acude en último extremo cuando no hay otras opciones. Dicho esto, cuando se ha optado por la ejecución hipotecaria, ya hemos visto que a partir, digamos, del 2009, que es cuando empezaron estos autos de la Audiencia Policial de Navarra, luego la de Girona, etcétera, es un camino plagado de minas, sobre todo para el acreedor, que no sabe ante qué juez se va a encontrar. Un juez más intuitivo de la protección de los consumidores o menos. Con la ley 1-2013 parece que más o menos se han sentado en las bases del juego, se han sentado un poco se ha creado esa seguridad jurídica que nos faltaba en el proceso de ejecución hipotecaria en los últimos años. Pero luego, en segundo lugar, si hemos optado por la ejecución hipotecaria, después de este camino plagado de minas que hemos ido comentando, nos encontramos con un artículo, que es el 579, en el cual se nos dice, cuando dice, si subastados los bienes hipotecados o ignorados, su producto, primera cuestión, que es el producto, fuera insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que falte y contra quienes proceda. Con lo cual, de forma muy telegráfica, ¿qué problemas nos planteamos? Primero, ¿qué es el producto? Claro, el producto que todo el mundo pensamos de una forma tradicional es el precio obtenido en la subasta. Ningún problema. ¿Qué sucede? Cuando esa subasta no ha tenido precio. Es decir, cuando nadie lo ha adquirido. Y se ha adjudicado al ejecutante en virtud del artículo 671. Por ese mínimo del 50% en un primer momento, cuando se aprobó la ley de adjudicamiento civil, luego se incrementó al 60% cuando fuera vivienda habitual y actualmente está en el 70% cuando sea vivienda habitual. Sería el primer criterio. Pero eso es el objeto del producto. Es decir, cuando el adjudicatario es el ejecutante, tenemos que partir de este precio ficticio fijado por el legislador. O podemos ir por la doctrina de los actos propios, que no por otros conceptos como enriquecimiento injusto o abuso de derecho, que el Tribunal Supremo lo ha descartado radicalmente desde un primer momento. Porque, obviamente, nadie puede abusar del derecho cuando ha usado el procedimiento legalmente establecido y de conformidad con las reglas legalmente establecidas. Soy muy breve porque veo que la oda se nos echa encima. Entonces, esta cuestión aparentemente ha sido resuelta por el legislador. Con la ley 1.2013 incrementando, por no reiterarme, tal como ha resumido esta mañana de una forma magnífica el profesor Federico Adán, pues ha comentado cuáles han sido las reformas. Pero yo quiero plantear también otra cuestión. Es decir, antes de acudir a este artículo 579 hay un previo y es que tenemos que liquidar el capital, intereses y costas de la ejecución hipotecaria, que tendríamos que aplicar el artículo 692 o el 672 en relación con el 654. De acuerdo, momento en el cual el ejecutado también puede oponerse a esa liquidación efectuada. Con lo cual nos acudiríamos, y perdón que sea tan rápido, pues que la oda es la que es, acudiríamos al incidente de liquidación del 712 y siguientes de la ley infección civil. Aquí se reproducirían las cuestiones que planteaba antes la profesora Alga Fuentes. ¿Se puede plantear de nuevo el carácter abusivo de los intereses cuando previamente han sido o no han podido ser previamente analizados por el tribunal o no? Lo dejo encima de la mesa. Luego, la conversión, y ya con esto acabo, la conversión de la ejecución hipotecaria en definitiva. Claro, estamos ampliando objetiva y subjetiva, o podemos ampliar objetiva y subjetivamente la oposición, perdón, la ejecución. La ejecución hipotecaria se limita a lo que está reconocido en la escritura pública, en la hipoteca, es decir, la cantidad máxima, capital tanto, intereses tanto, costas tanto. Posteriormente, podemos ampliarlo en aquellos intereses que hayan vencido y que estén de la cantidad asegurada por el bien que ha sido transmitido, en esa subasta. Ampliación objetiva. En segundo lugar, ampliación subjetiva. Podemos dirigirnos contra el fiador. Fiador que no ha sido parte del proceso de ejecución hipotecaria anterior, al menos en teoría, según mi criterio. Lo digo porque ya sabéis que la jurisprudencia hay de todo. O sea, hay más audas que podemos acceder a tantas sentencias o autos. Hay autos para todos los gustos. Hay autos que dicen que el fiador no puede ser parte o no puede ingresar esta ejecución definitiva posterior, etcétera. Y claro, esto da lugar a que nos debamos plantear. ¿Qué ejecutamos? ¿Lo que queda pendiente o ejecutamos algo más? Yo, por lo que os he comentado, ya sabéis cuál es mi respuesta. ¿Frente a quién ejecutamos? También frente a terceros como la balista. Y una última pregunta que no puedo responder, pero simplemente el anuncio. ¿Qué posibilidades procesales de defensa tienen en este caso son los ejecutados en este procedimiento de ejecución definitiva posterior? Muchas gracias. Nada de perdón. Agradecimientos. Estoy seguro que todos los temas tratados pueden generar muchas preguntas. No puedo dejar pasar la ocasión. ¿Alguien quiere hacer una sola pregunta que merezca la pena para ser respuesta de una forma breve y concisa? A ver, Manuel Cachón, me ha gustado mucho la cita que haces de Mateo Alemán. Ese problema de las escrituras y contraescrituras para burlar a los acreedores, efectivamente lo plantea de una manera genial Mateo Alemán, hasta el punto que hay un libro que ha aparecido este año sobre la función registral del registrador Fernando Martínez Martínez de Algeciras, que precisamente cita lo que tú acabas de decir. En mi caso, tengo que decir que leí la novela después de leer el libro de Fernando Martínez, pero me hubiera ido mejor si hubiera tenido un profesor como tú que ha dirigido, que ha aconsejado a los estudiantes que lean literatura. Y luego la otra pregunta es, bueno, es la misma, pero… Casi casi yo las dejaría anunciadas. Bueno, pues la anuncio. En cuanto a la actividad de los registradores en relación a las ejecuciones concursales, sobre todo en el proceso de liquidación y a la venta de fincas individuales en ese proceso de liquidación. Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es ver si hay autorización judicial, porque es que la autorización judicial es necesaria para ver si el ejecutante se subroga o el adjudicatario se subroga o no en la hipoteca. Para eliminar la hipoteca necesito la autorización, lo mismo que para la venta, pero lo normal es que, por lo menos así lo prevé la ley, que estemos con la subrogación. En la práctica siempre se liquida. Entonces, el importe obtenido en esta liquidación, si no cubre en la venta, si no cubre el importe del crédito, el crédito pasa a la masa. Lo que yo estoy viendo hoy, que me sorprende un poco, es que se habla de que esas ventas o enajenaciones se hagan al margen del procedimiento de subasta. Hombre, en mi caso… ¿Dejamos la pregunta formulada? Sí, pero solo respondo en un momento. En mi caso, si tengo la autorización judicial, para mí con eso basta. Muchas gracias. Dada la premura de tiempo, yo creo que no podemos hacer otra cosa que agradecer fervorosamente las intervenciones de nuestros ponentes y dar paso a una breve pausa para enlazar con la siguiente jornada. Muchas gracias. 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 Gracias.